Ocho con treinta y ocho minutos ya, casi en la recta final, recibimos nuevamente a la periodista Elindrix con toda la actualidad cultural en su segundo tiempo. Así es, Anela, inicio comentándole que como cada año la Dirección de Patrimonio en la provincia de Granma pone a disposición de las familias el proyecto sociocultural Rumbos y Sendas. La iniciativa tiene como propósito promover el patrimonio natural, cultural e inmaterial, tanto en el territorio granmense como en otras provincias del Oriente Cubano. Con un diseño que abarca varias rutas de la región oriental de Cuba, el proyecto Rumbos y Sendas se convierte en una de las opciones de la presente etapa estival para quienes aman la historia y la naturaleza. Nuestro objetivo es promover el patrimonio natural, cultural e inmaterial con que contamos, no solamente dentro de la provincia, o sea, prácticamente de manera nacional, porque nuestros rumbos abarcan, llegan a la provincia de Holguín, a Santiago de Cuba. Le da la oportunidad de que la familia se reúna y hacer un recorrido por la historia que muchos jóvenes no conocen y es muy fabuloso aprovechar el verano que todos estamos en casa para hacer juntos este recorrido. El paquete turístico, el paquete turístico, el paquete turístico permite ahondar los conocimientos de la historia nacional mediante visitas dirigidas a sitios emblemáticos de esta región del Oriente Cubano. Como son recorridos patrimoniales, eso incentiva a que nosotros los de aquí del territorio, sobre todo la juventud, conozca más la historia, conozca lugares de incalculable belleza. La idea de abrir este proyecto, de darle la posibilidad a la familia a conocer nuestra provincia, porque quizás muchas personas minimicen nuestro propio terruño. Y la provincia de Granma es una provincia muy rica en historia, en tradiciones, en costumbres, en cultura. Los recorridos incluyen además actividades recreativas, deportivas y gastronómicas en contacto directo con el patrimonio natural. Hoy aquí en este lugar que hemos venido, San Pablo de Llao, verdad que hemos quedado maravillados de ver todo lo que se construyen aquí, todo lo que tienen. Y que este proyecto nos conecta con la nueva historia de nuestra provincia, nos vamos enriquecidos de conocimientos, de cosas interesantes, pero también nos conectamos para las tareas que puedan venir adelante. Fruto de una labor integrada de entidades y organismos diversos del territorio granmense, el proyecto abre las puertas al conocimiento y al vínculo directo con nuestra identidad nacional. Cada verano, la propuesta se convierte en una opción de alto impacto, sobre todo en jóvenes y adolescentes. El viaje ha sido abarcador, fuimos al museo y ahora estamos aquí en el Día del Café, que hay varias ofertas, todo muy bonito y didáctico. Desde hace 15 años, el proyecto sociocultural Rumbos y Sendas acerca a las familias a las raíces históricas de la nación de manera sana y educativa. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias. Pasamos a otras informaciones. Generaciones fue el título del espectáculo que presentó la compañía Infanto Juvenil Danzar en el Teatro José Jacinto Milanés de la ciudad de Pinal de Río. La compañía Infanto Juvenil Danzar llevó hasta las tablas del Teatro José Jacinto Milanés de Pinal del Río el espectáculo Generaciones. Esta presentación fue resultado de los talleres vocacionales de danza en sus diversas modalidades. Una mezcla de géneros como el ballet, la danza contemporánea y el flamenco matizaron la presentación protagonizada por niñas, adolescentes y jóvenes. La calidad en las coreografías y recursos técnicos deviene resultado de la entrega del claustro de profesores. Hay muchos, muchos niños nuevos y que fue complejo en lograr que todos estuvieran parejos, de que tuvieran una sincronización con el resto de los niños que ya llevaban tiempo con nosotros. Fue un reto porque además subimos al escenario más de 110 niños. Entonces la complejidad aumenta, la suerte es que tenemos padres que son maravillosos y que nos ayudan todo el tiempo. Realmente estamos muy felices cuando vemos el resultado de la escena porque es increíble que con tantos niños desde edades tan pequeñas podamos lograr algo tan grandioso como es poner un espectáculo completo con una dramaturgia y donde los niños se desdoblan porque no es tan solo la parte técnica de los pasos sino también la parte artística y realmente es grandioso cuando los vemos crecerse así. Varias obras de repertorio infantil y juvenil formaron parte de una presentación colmada de fantasías. Los miembros de la compañía sienten la satisfacción y deseos de hacer por más. Me ha aportado mucho, me gusta muchísimo bailar. Es una gran felicidad estar aquí, un gran sueño, una gran oportunidad, otro cierre de taller de verano y me ha aportado muchísimo porque he cumplido sueños que nunca he podido lograr, o sea, pensando que no podía lograrlos pero con las tres generaciones, con la imaginación, con la fantasía, con la esperanza, se pudo. Me ha enseñado a crecer y a crecer como bailarina en mi expresión, nos dan una enseñanza muy bonita, como expresarnos, la enseñanza de las profesas es muy buena. Generaciones es fruto de empeños y sacrificios de todo un colectivo. La Academia Danzaria en Pinar del Río apuesta por hacer de esta manifestación grandes proezas. José Carlos López Arteaga, Canal Cubano de Noticias. Agrupaciones del Patio y otras invitadas como la Orquesta Yumurí, El Gallo y Anacaona protagonizaron bailes, bailables populares en diferentes municipios villaclareños. Tenemos el resumen. Plazas abiertas y escenarios al aire libre fueron elegidos en Villa Clara para las presentaciones de agrupaciones artísticas invitadas a la programación de verano 2024. De los inicios de que hice mi orquesta en 1992, Santa Clara siempre ha tenido un espacio, un lugar para esta orquesta. De hecho, bueno, prácticamente estrenamos la orquesta aquí en Santa Clara. En los años difíciles, periodo especial, veníamos aquí a Santa Clara. Y a través de los años se ha hecho una tradición que Yumurízo de Mano esté presente siempre en carnavales, fiestas populares, en bailables, en todo tipo de celebración aquí en la ciudad y la provincia. Estoy aquí porque fui invitado a las fiestas populares y yo me siento muy contento. Además, porque Santa Clara, Villa Clara, toda esta zona y específicamente Santa Clara es escenario de mis grandes éxitos. Creo que ha sido muy importante el poder venir en este año 2024 y poder constatar que, bueno, después nos sigue gustando nuestra música, que la gente mantiene esa alegría, ese entusiasmo por nuestra música popular y el cariño por Anacaona. Cuba en modo verano permite llegar con sus unidades artísticas a los consejos populares, a zonas vulnerables y a comunidades diversas de la provincia, con el propósito de realizar presentaciones, fiestas y bailables populares que satisfagan los intereses de todos los grupos etarios. Bueno, pues Yumurízo, hermano, estamos de fiesta, celebrando con Santa Clara su 335 aniversario. Muchas felicidades, agradecerle el cariño que siempre nos brinda el público, ese amor, esa hospitalidad con la que nos reciben cada año, cada vez, en cada ocasión que estamos aquí, traemos la alegría, la cubanía y la sabrosura, porque vamos a guarachar con Yumurí y sus hermanos, carnaval y fiestas populares en Santa Clara. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas con Lledo, Canal Cubano de Noticias. La Habana Vieja, su Habana, siente la presencia de Eusebio Leal, quien, como su apellido tan leal, le fue a ella y por ella hizo todo lo que pudo y le estuvo permitido. A cuatro años de su desaparición física, su espíritu de no rendición, de hacer más que hablar, continúa en sus sucesores, todos discípulos de un hombre para quien el bien común fuese un principio de vida. La periodista Dagné Ralova nos propone la siguiente crónica como tributo. Desde su juventud, se le ve recorriendo de obra en obra, de calle en calle, con agilidad, optimismo contagioso y pasión desbordada, la parte antigua de la ciudad maravilla de la mayor de las Antillas. Él nunca teme ni temió a los obstáculos, los venció y vence todos, algunos con soluciones mediatas, otros más demorados, pero nunca se amilana, no se rinde porque Eusebio Leal Spengler sabe que la rendición ante molinos de viento nunca es un camino y menos una solución. Con seguidores y detractores, el historiador de La Habana ha sabido caminar siguiendo la obra de su predecesor, Emilio Roy de Leuchering, en busca y encuentro de cinco pilares fundamentales. Salvaguardar la identidad nacional a partir de la investigación, promoción y desarrollo de la cultura. Proteger el patrimonio heredado, rehabilitando el territorio mediante un plan especial de desarrollo integral continuo y con fuerza legal. Proteger la población local estableciendo adecuadas densidades y calidad de vida. Adecuar al territorio una infraestructura no solo técnica, sino de servicios básicos. Y lograr un desarrollo integral autofinanciado que haga recuperable y productiva la inversión en el patrimonio. Logrado esto y perseverando para continuar, ha sido reconocido por múltiples estados, universidades, ciudades, pero lo más importante, por la inmensa mayoría de sus conciudadanos. Para muchos es como un duende que devuelve belleza a aquellos lugares donde su mirada y atención asoman. De humildad, sencillez y lealtad admirables, Eusebio nos ha enseñado a mirar al patrimonio, no solo como edificaciones restauradas u objetos rescatados del olvido. Él nos ha alfabetizado en el valor de la historia que hay detrás y dentro de muros, calles, inmuebles, en la importancia de reconstruir y rescatar para nuestro bien futuro. Muchas familias en La Habana Vieja sienten que su entorno ha cambiado para bien. Se han convertido en cómplices de esa gran aventura y sueño posible, que es no dejar morir jamás la añeja ciudad que nos abraza a todos, vengamos de donde vengamos. Ahí está la obra, ahora, a hacernos merecedores y merecedoras con responsabilidad ciudadana de tanta belleza. Y así finalizan las notas culturales. Tenga usted un excelente día.